Hola amigos, soy Rigo Salazar, ayuntos 27, piloto colombiano. Nada, para contarles que ese fin de semana corrimos la final del Racing by México en la ciudad de Amozó, Puebla y contarles que tuvimos una segunda posición y que somos campeones nacionales de la categoría Super by 1000, la categoría estelar de acá del Racing by México. Y nada, quería mandarles un saludito y dedicarles triunfo para Colombia. Un abrazo.